Muy buenas a todos señores, señoritas animales, lo que haya por ahí, aquí estamos en otro episodio de Resident Evil 2 Bueno, he hecho un descanso entre... bueno, esto lo estoy grabando a continuación del episodio anterior Pero me he tomado un pequeño descanso y continúo grabando, pero... He leído justamente ahora un comentario de un suscriptor llamado José Joaquín Alabort Llopis Que me ha dicho que hay munición oculta detrás de la estatua que vais a ver a continuación Bueno, pues ya lo habréis visto, ahí hay munición, yo no lo sabía Y macho, para encontrar la telita, eh Nadie se puede imaginar que haya munición ahí, pero al parecer lo hay Así que bueno, ya lo habréis visto y vamos a continuar Que después de la locura del episodio anterior, tenemos que seguir Está sujetando algo No necesito esto, joder, pues vaya tela Una máquina para regular la cantidad de basura Esto vendría bien para YouTube Parece como una especie de libro Tampoco lo necesito Está claro que aquí vendrá Leon Leon tiene que venir, seguro Ahora tenemos que perseguir a la hermana de William Birkin Seguro que nos acabaremos enfrentando a él Que tiene toda la pinta Ya vimos como se transformó Bueno, no vimos su transformación Bueno, la vimos un poquito, pero... Sabemos que se ha transformado, es lo único que sabemos ¿Vas a bajar por la escalera? No ¿Para qué? ¿La tienes ahí? ¿Para qué vas a bajar por la escalera? Mejor quedarse ahí tal cual, ¿verdad? A ver, ¿qué hay aquí? ¿Una escena? Vale, pues joder Justamente está Leon Estamos bien O sea, mágicamente estamos bien Ya nos hemos curado Tenemos tres huecos libres Hemos acabado con las arañas Recordad Y eso nos va a venir bien ahora, supongo Aunque pone bien Tiene la herida, ¿eh? Se nota la herida en el traje de... De Leon Pero claro Está bien O sea Que en realidad... No sé Deberían... Yo creo que... A ver, para darle emoción Nos tendrían que haber quitado vida Digo yo, ¿eh? Aquí hay varios agujeros de bala ¿Tiene algo? ¿Está cerrado? No, no ¿Tiene algo, no? ¿Este no? No, pues este no Bueno, pues nada Pero aquí había un cadáver Es que sí que tenía algo Bueno, tenían... Sujetando algo en la mano ¡Eh! Un momento Que podemos ir por aquí Vale, vale Pues vamos a seguir Había un cadáver ahí también La hostia Vale, aquí hay una araña No sé dónde estoy yendo Este es un camino totalmente nuevo El agua corre demasiado deprisa Para que la pueda hacer cruzar Seguro que necesitaremos La manivela válvula, ¿eh? Ya lo vimos en el episodio anterior Vale, aquí hay otra puerta O sea que si la necesitamos Pues volveremos Y ya está No pasa nada Hostia, ¿esto qué es? ¿Cuántas plantas azules? Aquí crecen hierbas azules Vas a usarlas Eh... Vale Entonces, ¿para qué preguntas? Es que me estás vacilando Ah, seguro que aquí tendremos que usar La manivela válvula Transmisor de datos de presión Del fuel oil Insertar la manivela de la válvula Y girarla para mover el puente central Arriba o abajo Esto era obvio Bueno, pues habrá que volver No puedo cruzar hasta que el puente esté abajo O sea que si está arriba Un regulador, ¿vale? Pues entonces tenemos que... Que volver Aunque a lo mejor No sé, sí Bueno, de momento no sé Ya veremos qué orden seguimos Porque arriba, a lo mejor El puente está arriba, entonces A lo mejor si voy arriba de alguna forma Consigo algo Antes de bajarlo Es que no lo sé Bueno Estas arañas yo creo que las voy a poder esquivar Como tampoco hay mucho por aquí Simplemente es línea recta Pues yo creo que la vamos a poder esquivar A ver este cadáver que tenía algo A lo mejor Hola, cadáver Bonito ¿Qué tal te encuentras? Vale, no responde Bueno, me lo esperaba ¿Dónde coño estaban los dos cadáveres? Ah, vale, ya Creo que estaban aquí al final Sí Hostia, ese es... Vale Está cerrado No podemos subir Porque el ventilador ya vemos cómo está ¿Vas a coger medalla de lobo? Hostia Esto me recuerda al primer Resident Evil Que tenía medallones Vale, más munición de escopeta Eso ya me parece Interesante Vale Supongo que nos dirá que no podemos subir Y esto está cerrado Hay un agujero de ventilación en la base de la escalera El ventilador está girando demasiado deprisa Para que yo pueda entrar Entonces no queda otra opción que coger la manivela Bla, 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 bla Hay mansas de sangre dispersas Ya, ya Sube, sube Sube, coño Sube, Leon Joder Eres lento Eres lento, Leon Ahora vamos a leer Analizar El medallón de lobo Lobito, lobote Lobito, lobote Me comes el... No No cantemos tonterías Relájate Vale, subamos Bien Poco a poco No sé si cuánto quedará de historia de Leon No sé si será el último episodio Lo dudo, pero nunca se sabe Vamos rápidamente a recoger la manivela a válvula No sé si dejará algo, eh La manivela a válvula no sé si se gastará Tenemos un hueco libre aún, pero... Joder Oh, la música Es que esta música, de verdad Me tranquiliza, me tranquiliza Es impresionante, eh Las músicas Lo digo en serio, eh Yo aún nunca Nunca he jugado a Resident Evil 3, pero... Doy por hecho que también habrá música en las salas de guardado Y aún no la he escuchado Pero estoy seguro de que será brutal Allí al fondo había un ascensor, creo Pero no estaba activado Cuando lo intentamos... Bueno, con Claire no... Es que le dábamos al botón y no pasaba nada Así que... Directamente es que no funcionaba Deja de chocar De verdad Leon, por favor No te choques Joder, Leon Tú eres un león Pues... Rompela, parece En lugar de chocarte, rompela Joder Vale Arañitas bonitas Mira que sois bonitas Sí Sube, Leon, por favor Lo tuyo es muy grave, Leon Lo tuyo es extremadamente grave Vale, ya hemos llegado aquí No sé si nos desharemos de la válvula Si no la tenemos que usar más Espero que por lo menos no vuelva con nosotros A ver Vale Ahí está el puente Madre mía Este puente Qué bonito es Vale, llegaremos a una parte que al parecer no tiene salida Solo veo hierbas Vale, ha vuelto con nosotros Voy a comprobar esto Un lobo grabado al agua fuerte Vale O sea que volveremos Un momento Ah, desde aquí Vale, un momento El problema es que No, de momento no Porque si no yo creo que aquí habrá que usarlo otra vez Aquí tiene que haber algo Aquí hay munición Perfecto Aquí hay para guardar Qué cojones Hay cintas No, de momento no Porque no sé si habrá algún objeto importante por aquí Vale, voy a Desde aquí yo creo que daremos la vuelta Y Supongo que es necesario hacer esto Digo yo, eh Aquí tenemos Dos cintas Que yo creo que da igual Porque nos sobran Y dos hierbas Medicinales Que eso sí Y nos puede venir bien Vale Sí, sí Está bien, está bien Vale, la puerta se abre No sé No sé si nos servirá de algo esto No sé a dónde nos lleva Qué silencio hay aquí, eh Disfrutemos del espectáculo Auditivo Perfecto Es un cilindro de gas a alta presión En caso de emergencia La luz roja se encenderá Y el cilindro de gas podrá ser extraído Muy bien Vale, vale Algo aquí No No voy a ir corriendo Porque no me fío Ni un pelo Hay un camino a la izquierda Esto entonces No se podrá abrir, ¿no? No, no No se puede abrir A ver, corramos un poco Yo creo que sí Hay que correr Porque parecemos mongolos Hostia Tendré que huir, ¿no? No, no Hay que huir Huye, huye, Leon Si tengo que correr yo Corro yo Me da igual No sé si tengo que enfrentarme a él No sé si existe la opción De acabar con él Un momento ¿Esto servirá para algo ahora? Sí, bueno Quiero ver lo que ocurre Me da igual Ven, ven Hostia, qué guapo, ¿no? Está muy bien hecho No me digáis que no Bueno, él sabrá lo que hace Yo no quiero acercarme A ese cilindro Tengo la Tengo ganas de saber Qué ocurre De verdad Es que tengo curiosidad Ah, que viene Que viene No, no Es que Esta No se va a abrir Tendré que dispararme Me gusta No, no Me gusta Quería morir En realidad también Es que Tengo Tenía curiosidad De ver Qué ocurría No sé vosotros Pero yo tenía mucha curiosidad No sé Me ha gustado Me ha gustado No os voy a engañar Bueno señores Ahora sí Lo vamos a hacer bien Porque antes Mira, tenía la curiosidad Pero ya se acabó la curiosidad Hostia Tampoco me esperaba esto Tampoco me esperaba esta sangre Y vaya Vaya Me lo he cargado así De golpe Supongo 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 que te lo puedes cargar También Sin hacer eso ¿No? No sé si esto influye en algo No tengo ni idea Estoy por probarlo Fuera de grabación Tengo curiosidad Pero bueno De momento vamos a seguir Vale Se ha cerrado Pues normal ¿Cómo no se va a cerrar? Un dispositivo de cerradura De seguridad Para emergencias ¿Vas a abrir la cerradura electrónica? Por cierto Como he tenido que repetir todo esto Pues He encontrado algo Que no había visto antes Tendremos que ir ahí Por cojones Así que ya veremos De qué se trata Vale Ahora aquí debe estar Ada Aunque no sé De momento no aparece Ninguna escena Ahí está Eh Pues esta me la llevo ya Si, si Porque supongo que ahora Daremos la vuelta Parece que aquí Un momento Parece que aquí han tirado Toda la basura de la ciudad No, no Si está claro Pero había cinta de tinta ahí Esto es la hostia Vale No, no Hay que hacer click Porque puede haber de todo Momento 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 Si, si Tiene que haber algo más O quizá no Oye, pero Joder No me esperaba cinta de tinta ahí Bueno, ahora A ver A dónde nos vamos ¡Hostia! Esta Búlida No hace cosas No más fácil Tranquilo, Leon Te arreglaré Sonido 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 Cuidado Sonido Sonido Eso también amable Né Vamos a salir de aquí, lo más pronto, lo mejor. El día del jefe de acantariado. Yo creo que es por las peticiones imposibles del Dr. Birkin. Hay problemas serios. Sabe que no puede entrar en el laboratorio sin mi ayuda y mi medalla. Esto es lo que significa para el jefe todo por la patria. 21 de agosto. William me ha informado de que la policía y la prensa ha empezado una investigación sobre los asuntos de Umbrella. Dice que la investigación será por toda la ciudad y que hay la posibilidad de que incluso busquen en las alcantarillas. Me ha pedido que suspenda todas las operaciones de la instalación de alcantarillado de Umbrella hasta que haya terminado la investigación. La alcantarilla todavía se utilizará como pasaje. Pero ha recalcado que tenemos que tener muchísimo cuidado y que si alguien se entera de esta operación me quedo sin trabajo. Sí, sí, está claro que todo muy clandestino. Una máquina, vale, no puedo recoger esto, pero no importa. Ya sé para qué me servirá. Y tenemos que volver por aquí. Así que bueno, vamos a ir al baúl lo primero. Lo primero, ir al baúl. Tenemos que... Por cierto, aquí claro, un momento. Habrá que regulador de ventilador, insertar la manivela de la válvula y girarla para ajustar la velocidad del ventilador. Supongo que esto ya no volverá a cambiar. No sé si la necesitaremos otra vez. Sí, bueno, para el puente aquel... Sí que la vamos a necesitar. De forma que... Me la llevaré. Sal. Muy bien, muy bien. Me la tendré que dejar entonces conmigo, sí o sí. Pero bueno, no importa porque ahora tendremos sí o sí espacio en el inventario. Dejaré las cintas. No, de hecho voy a dejar cosas. Aquí habían bichos. No sé si estarán aún. Vale, ya lo están. Eso que me llevo. Baja por las escaleras. No preguntes. Actúa, Leon. Actúa. Lo mismo te digo con Eida. Actúa. No preguntes tú, actúa. Bueno, a ver. No, tampoco hay que preguntar, joder. Hay que ser inútil. A ver, vamos a subir. Que sí, que ya sé que hay sangre, joder. Pero no me interesa la sangre. Quiero ir a lo que voy. Vale. Entonces ahora podremos ir... Desde aquí. Vale. No, me da igual. Desde dónde vaya. Pero igualmente tendremos que ir para recogerla. Sí, ya. Vale. Me estoy ubicando. Me estoy ubicando. Igualmente tengo que pasar por aquí. Porque quiero recoger, si puede ser, todas las hierbas. No sé qué dejarme. ¿Dónde vamos a...? No sé si... A ver, el último episodio de Leon no lo sé. No sé si va a ser. Vale, esto lo dejamos aquí. Voy a dejarme la mezcla de hierbas. Munición magnum. De momento... También. Me voy así. Me la juego. Con mis cojones. Venga, Leon. Deja de chogarte, corazón. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Ahora vamos a recoger las hierbas. También... Ese medallón, ¿no? Que parecía otro medallón. No lo sé. A ver, yo he dicho que he visto algo que no había visto antes. Y por ahí al fondo no puedo ir. O sea, hay un ascensor. Pero no sé, no funciona. Así que no voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Eida. Salta. Me gusta como saltas. Yo puedo entrar. Vale, no puedo ir por aquí tampoco, por lo visto, entonces. O sea, tendremos que dar la vuelta. Este juego tiene ganas de comerme la punta de los cojones, tío. Este juego... A ver, no voy a mostraros lo que he descubierto, pero... Tenemos que pasar por ahí, igualmente. Aquí habían arañas, así que tenemos que ir rápido. Eida. Supongo que le afectarán las arañas. Vale. Tenemos que venir aquí. Porque aquí... Yo he leído... A la derecha. Que no me he fijado antes. Hay un... Un aparato que te indica lo que necesitas. Y precisamente necesitaremos... El medallón ese. Pero bueno. Dale... Ñaca Ñaca... Que sí, joder. Que insertes la manivela. Venga, rapidito. Que es para hoy. Maldito Leon. Leon, relájate. Tienes a Eida detrás. Intenta impresionarla. De momento, el puente baja. Todo lo que baja, sube. Todo lo que sube, baja. Déjame. Eida, déjame. No me pongas nervioso. Suficiente tengo encima. Hierba verde. Perfecto. La otra también. Ahí estamos. Ahora esto se combina. Perfecto. Ñaca Ñaca. Sal, sal, sal. Me voy a llevar estas cintas ya por orgullo. Por cojones. ¿Por qué? Porque me apetece. Por supuesto. Me las llevo. Y nos podemos volver a ir. ¿No he bajado el...? ¿Lo bajo? Tengo que bajarlo. Porque si no... Sí, tengo que bajarlo. Estoy obligado a bajarlo. O sea, subirlo. Porque creo que sé dónde está la otra parte del puente. O sea, si lo subo sé dónde está. Y tengo... Sí, sí, tengo que hacerlo. Si no, me quedo con las ganas, ¿eh? Hay que hacerlo, señores. Casi la cago. Casi la cago. Y no quiero dar mil vueltas. He venido a recoger las hierbas medicinales. Que siempre se agradecen. Esas azules están ahí de decoración. Supongo que simplemente se podrán utilizar si estás envenenado. Si no estás envenenado y estás bien, no tienes por qué usarlas. O sea, esas no se pueden recoger. Simplemente se usan automáticamente. Pues si no, ya las habría recogido. El juego te habría dejado. Eh, pues vamos por aquí otra vez. ¿Qué, Ida? ¿Te lo estás pasando bien o qué? No te puedes quejar, ¿eh? Estoy yendo por diferentes sitios. Esto tú no lo habías visto aún. El caimán no te ha dejado. Por cierto, me ha gustado bastante ese momento. Sí, señor. No lo puedo negar. Me ha gustado. Bueno, ahora estamos en la parte... Pues... Yo creo que más bonita de todas, ¿no? Para concertar una cita. Entre mierda. Subamos. Vale. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Vale, ya estamos aquí. Ahora sí, vamos a recoger... Aquí está el puente, digo yo. Este sí es el puente. Y si no hubiéramos hecho eso, pues esto no habríamos podido pasar por aquí. El cadáver de un trabajador de mantenimiento de la alcantarilla. Coge, coge, coge lo que hay que coger. Medallón de águila. Ahora sí, señores. Aquí nada más. No, perfecto. Bueno, pues a tope. Ya está. Ahí había otro libro, pero no me dejaba interactuar antes. No creo que lo haga ahora. Vale. Pasa, coño. Deja de chocarte, macho. Que lo tuyo es muy grave. Vale, esto de momento es un episodio... A ver, hemos hecho algún avance. Pero de momento es un episodio de caminata. Es bueno andar. No, eso... Dicen que es bueno andar. Así que, bueno, estamos ejercitando a Leon y a Ada. Vale, sí, sí. Ahora sí, sí. Se pone el menú automáticamente. Eso no lo entiendo. Sube, sube, sube. No preguntes. Sube. Es que no tienen sentido tantas preguntas, Leon. Entiendo que existan muchas preguntas en tu vida. Pero... A veces es mejor dejarlas a un lado y seguir. Vale, ahora vamos a ir directamente a la cascada esa. Sí. Bueno, pues ya estamos llegando, señores. Bueno, Ada. Ven aquí, señorita. Volveremos a ver a las arañas. Oye, la madre que... No, 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 no. Esto, 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 esto... ¿Qué cojones es? O sea, supongo que esto aparece al recoger el medallón del águila. Bueno, aquí como si solo hay arañas. Vale, pues lo que había visto era esto. A la derecha. Esto. Dispositivo de acreditación de identificación. En el dispositivo hay agua fuerte de un lobo y un águila. Pues rápidamente... Colocada la del lobo. ¡Corre, que vienen! Colocada la del águila. ¡Oh, qué bien! Pues ahora velocidad. Bueno, las arañas se motivarán. Vale, pues sube, sube, sube. Cuidado, que vienen. ¡No! ¿Para qué disparas? Es que no. No sabía que podía disparar ella por sí sola. Esto ya no me gusta, ¿eh? No tengo... Bueno, ¿tengo hierbas? Sí, pero estoy jodido. Bueno, tenemos cintas de guardado. Es lo único positivo. No sé si es el final. No tengo ni idea. Tampoco... Es que no lo sé. No quiero dejarlo a medias. Tampoco quiero que sea... Un vídeo de cinco minutos el último episodio de Leon. Un momento. Yo creo que... Tiene pinta de que puede ser. Pero es que no lo sé. Un momento. ¡Ay, ay, ay! A la derecha se ve algo. Un panel de control para el teleférico. ¿Vas a encenderlo? Vale, ya está encendido. Ya está. Perfecto. Eida, te veo un poco nerviosa. No sé. No es bueno estar nervioso. En realidad no. No es bueno. A ver... Aquí hay un camino a la izquierda antes de subir. Ah, no, no. No es ningún camino. Bueno, pues subamos, subamos. No hay otra opción. A ver, ¿qué ocurre? Tengo un poquito de miedo en el cuerpo. Porque no sé qué me... ¿Qué se puede presentar aquí? Vale, una escena. Vale, enfrentamiento. ¿Qué coño hay que hacer? Ni idea, eh. El teleférico ya está activo. ¿Qué hay que hacer? Que sí, que sí. Ella está disparando. Yo no tengo nada que hacer, entonces. Cuando ella no pueda romper más... ¿Hago disparo? Eh, ¿por qué no estoy...? No, no, equípate esto. Yo no tenía equipado. Vale. Vale, ya está. Bien, bueno, está bien. No sé qué habrá que hacer, pero... De momento está sangrando. Eso es bueno. Vale, ya está. Vale. Sí, se ha detenido. No hay nada que hacer aquí, entonces. No hay nada de última hora. No. Bueno, pues a ver... ¿Qué hacemos ahora? A ver qué nos encontramos fuera. Ese tenía toda la pinta de que era... William. Está clarísimo. Vale, por ahí hay camino. Y pinta que es el bueno. Una bengala. Necesito algo para encenderla. Hombre, así sin más no vamos a poder, ¿no? Ah, pues sí. ¿Y esto para qué ilumina? ¡Ah! Vale, sí, se ha visto algo. Vale, momento, ¿qué ponía? Parece... Está usada, sin más. Muy bien, pues aquí hemos visto brillar algo. Llave, caja, armas. Hostia, llábatelo, llábatelo. No dudes. No hay que dudar. En estos casos no se puede dudar. Está prohibido. Vale, nada más. Bueno, vamos a comprobar qué es esto. Una llave con forma extraña. El llavero tiene el logotipo de Umbrella. Esto va a ser la llave más importante del juego, creo. A ver, yo es que ya no me fío, ¿eh? Detrás de cada puerta puede haber un peligro o dos. Incluso tres. Oigo algo. Tengo miedo. Ah, que es un zombie. Ya está, relaja. Joder, esta tía es impresionante, Aida. Es que lo tuyo es brutal. Sencillamente. Aquí podríamos utilizar la escopeta. Vamos a ir repartiéndonos las balas. Yo creo que es lo más sensato. ¿Se va a levantar? Sí, es que este tiene hambre. Este tiene hambre. Se acabó. Aida, no vayas de espaldas. Me pones nervioso. La niña del exorcista. Hostia, aquí hay mucho camino, ¿eh? No sé cuál es el bueno. O cuál es el malo. No sé nada. ¡Ay, ay, ay! Aquí podríamos usar la escopeta. No, no, ya está, relaja. El otro se va a levantar. ¡Te toca a ti, Aida! No, no, no te toca. Ok, ok, ok. Bueno, está claro que esto está petado de zombies. Aquí hay uno que se va a levantar. Quiero que me ataque. Vale, no sé. No sé, abre la puerta. O sea, creía que era una puerta. No tiene nada este zombie. No sé, os lo digo en serio. No puedo. ¿De verdad? Hostia, claro, coño. Es que hay que mirar bien. Hay que reventar la tecla, tío. Comprobar. Parecen las piezas de un escopeta, tío. Vamos a ver qué ocurre aquí. Vale, a tamaño real, semiautomática. El cañón más largo produce disparos más concentrados. Hostia, estos disparos ya deben ser bestiales. Si ya lo eran. Ahora, ¿por qué miras al suelo tanto? Es que me recuerda a James Sunderland de Silent Hill 2. Supongo que solo se está mirando los cadáveres. Pero es que ahí había que fijarse bien, ¿eh? Habían unas preciosas piezas de escopeta. Que ahora la escopeta va a ser mortífera. O sea, que nadie se acerque. Solo espero que ojalá me dejen más hierbas medicinales. No sé cuánto hay. Vale, aquí está. Vale, ahí hay otro, ¿eh? Este se va a levantar. De momento no voy a utilizar la escopeta. Hay uno, ¿no? Vale, pues nada, de momento ni escopeta ni esco... lo que sea. Vale, hay otro. Muy bien, Eida. Me pones, me pones un poquito. No nos vamos a engañar. Vale, en cuanto a la pistola aún tiene bastante... O sea, ¿se carga sola? Ah, no, lo acaba de cargar... Es verdad, nada. Le acaba de cargar el... ¿Se levanta? Sí, claro que se levanta. ¿Cómo no se va a levantar este? Este quiere sufrir, joder. Parece que por aquí no hay nada. Joder, hay hierbas, tío. Vale, vamos, bueno. Me las voy a llevar. Voy a intentar... Combinar tres. Sí, sí, quiero... Esto ya tiene pinta del final, ¿eh? Y como tiene pinta del final, vamos a tener... Yo creo que voy a... No sé si acabaremos hoy esto, ¿eh? Quizá el episodio quede más largo. Me los estoy cargando a todos. Yo creo que es lo más sensato, pero... Aunque aquí... Este, por ejemplo, lo podríamos haber esquivado. Pero es que, a ver, yo creo que... No sé si nos faltarán balas. No lo sé, espero que no. Bueno, hay que subir. Vale, pues yo creo que no me he dejado nada. Creo que no. Después de encontrarle esas piezas tan exquisitas de escopeta. Cuando sea necesario, habrá que interactuar con la escopeta. Hostia, genial. Esto ya es otro nivel, tío. Esto ya es... Me pone que te cagas. Creo que voy a guardar la partida. Pero de forma tradicional. Que ya va siendo hora de que lo vaya haciendo antes de que se me joda esto. Vale, otro spray. Los sprays, si se usan en principio, te bajan el rango final del juego. Aquí está escrito el plan del director de la fábrica. No parece que se haya utilizado hace tiempo. Un panel de control de una máquina. Vale, bien, bien. Algo más. Bueno, aquí hay balas. Vale, también las de magnum. Panel de control. No las voy a recoger, no puedo, pero... Voy ya rápidamente a dejar esto. El spray también lo dejo. Esta hierba está un poco margi. Nada. Y voy a recoger... Eso de la magnum. Ahí está. Yo creo que si me dejan aquí esto es por algo, ¿eh? Voy a guardar la partida de forma tradicional. La manivela yo creo que la voy a dejar. No sé si la usaremos. Esto supongo que nos lo quitaremos de encima. Así que me voy a llevar la magnum. Tenemos espacio. Y voy a guardar la partida. Tenemos tantas cintas que da igual cuántas peces guardemos porque... Quedarán 15. Así que voy a guardar la partida de forma tradicional. Y ahora vuelvo. Bueno, señores, yo creo que... No, no voy a volver. Lo voy a dejar. No sé cuánto queda. Si veo que quedará poco, pues en el siguiente episodio... No habrá siguiente episodio y supongo que continuaré yo. Pero no sé cuánto queda. Así que de momento lo voy a dejar. 15. Ya quedan 15 cintas. Pero bueno. Nos vamos a despedir. No me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo... De vuestras noches. Hasta la próxima.